Hoy me desperté pensando en ti Me haces falta pero creo que así es mejor Son muchas dudas sembradas alrededor de mi cabeza Vives diciendo que tú me amas Que te hago falta, que me extrañas en tu cama Lo mismo siento cuando llego a mi casa Y tú no estás, y tú no estás Fueron tus celos, tu actitud y tu arrogancia Los que llevaron a que todo terminara Sembraste dudas al decirme que te llaman Y que supuestamente no ha pasado nada Conversaciones en el Facebook y el WhatsApp Me han demostrado que no hay fidelidad Cuando peleábamos te ibas a llamar A tus amigos buscando felicidad Esa es tu vida y nunca la vas a cambiar Es lo que quieres, tienes plena libertad Hoy me doy cuenta Que alejarme de ti Fue la mejor decisión Julián Duque Vives diciendo que tú me amas Que te hago falta, que me extrañas en tu cama Lo mismo siento cuando llego a mi casa Y tú no estás, y tú no estás Fueron tus celos, tu actitud y tu arrogancia Los que llevaron a que todo terminara Sembraste dudas al decirme que te llaman Y que supuestamente no ha pasado nada Conversaciones en el Facebook y el WhatsApp Me han demostrado que no hay fidelidad Cuando peleábamos te ibas a llamar A tus amigos buscando felicidad Conversaciones en el Facebook y el WhatsApp Me han demostrado que no hay fidelidad Cuando peleábamos te ibas a llamar A tus amigos buscando felicidad Esa es tu vida y nunca la vas a cambiar Es lo que quieres, tienes plena libertad